Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso corazón amigurumi Que por ahí ya muchas han estado pidiendo para el día del 14 de febrero Entonces espero y pues muchas lo puedan estar tejiendo, lo disfruten Está super fácil, muy 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 rápido Y yo lo estoy haciendo básicamente con puros sobrantes Así que tengo ya corazones de varios colorcitos Y espero que también ustedes los hagan no precisamente en rojo Los pueden hacer en verdes, en amarillos, en rosas El color que ustedes gusten, ¿vale? Entonces pues vamos a trabajar este padrísimo corazoncito El gramaje pues no les podría dar un gramaje en específico Porque es un corazón pequeñito Pero este es un corazón para un llavero, ¿sale? Entonces lo que yo ahorita no tengo son llaveros Pero lo que yo les recomiendo es que acá en esta parte Cuando ya tenga con su llavero le metan acá en esta parte Y bien que va a quedar el llaverito Se lo meten y ¡sas! Es un llaverito, ¿vale? Yo cuando ya tenga los llaveros ya lo utilizaré como para la venta Y pues ya le pondré el llaverito y todo eso, ¿vale? Entonces así que vamos a aprender a tejer este hermoso corazón a mi groomy Te invito a que compartas el video tutorial Me dejes tu comentario, etiquetes a tus amigas Y compartas este video tutorial en todos tus grupos de Facebook y de Wapsa, ¿vale? Así que iniciamos... Ah, y también tus grupos de Telegram, ¿vale? Así que iniciamos a tejer este padrísimo corazón a mi groomy para el 14 de febrero Y el cual vamos a necesitar estambre de cualquier grosor O más bien dicho, en un grosor para un gancho número 2 En color rojo o el color que tú desees Puede ser como yo te decía, amarillo, verde, dorado, gris, café Del color que tú gustes hacer tus corazones De ese color vas a tener tu estambre Luego también vamos a necesitar un poco de relleno o acrílico 100% Vamos a necesitar nuestras tijeras y nuestro gancho número 2.0 Eso es lo que vamos a utilizar Así que iniciamos Formamos cadena base, ¿vale? Aquí está, cadena base Y tejemos una, dos cadenas Y en la primer cadenita que tenemos Que sería esta Metemos medio punto de una Ahí tenemos uno Metemos ahí mismo dos medios puntos Tres medios puntos en el mismo lugar Cuatro medios puntos en el mismo lugar Cinco medios puntos en el mismo lugar Seis Seis medios puntos Siete Y ocho medios puntos ¿Ya vieron? Y los contamos Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y ocho medios puntos ¿Sale? Entonces Acá no vamos a trabajar en En vuelta cerrada Aquí vamos a trabajar en vuelta en espiral O circular ¿Sale? Entonces vamos a En este primer medio punto Que está de la vuelta anterior Vamos a colocar Un medio punto Listo Uno ¿Sale? Y ahí mismo vamos a colocar El segundo ¿Sale? Entonces metemos El segundo punto Avanzamos al siguiente medio punto Y tejemos uno Y ahí mismo colocamos El segundo O el punto De aumento ¿Sale? Ahora trabajamos El siguiente medio punto Que sería en este ¿Sí? Y acá metemos uno Y ahí mismo colocamos Y ahí mismo colocamos El punto de aumento O sea el punto número dos Avanzamos a este Metemos uno ¿Sí? Y ahí mismo colocamos El punto de aumento Dos ¿Sale? Avanzamos al siguiente Uno Y ahí mismo colocamos El punto de aumento Dos Uno Y dos ¿Sale? Y de esa forma Estamos colocando Dos medios puntos Por cada medio punto De la vuelta anterior Entonces en esta segunda vuelta Vamos a tener un total De Dieciséis Medios puntos Aquí ya concluí mi vuelta Si ustedes se dan cuenta Aquí están los primeros dos Que trabajamos Y aquí están los últimos dos Entonces contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis puntos ¿Sale? Ya tenemos los dieciséis puntos Que necesitamos Para la primera parte Del pomulito Y ahora nos vamos a ir trabajando Un medio punto Por cada medio punto Que hay en la siguiente vuelta En la vuelta número Tres ¿Sale? Entonces aquí vamos metiendo Uno Por cada uno O sea que en la vuelta Número tres Va a haber Dieciséis Medios puntos Sale Dieciséis medios puntos Va a haber en la vuelta Número tres ¿Sale? Entonces vamos a ir tejiendo Vean Yo lo estoy Y esta Me queda Bien Bien apretadito Pero De eso se trata Que quede bien Bien cerradito ¿Sale? Aquí está Listo Avanzamos Medio punto Avanzamos Medio punto Avanzamos Medio punto Y otra vez Medio punto Otra vez Medio punto Y ya estoy terminando La vuelta número tres Acá ya voy a empezar La vuelta número cuatro Igual Un medio punto Sobre cada medio punto O sea otra vez Dieciséis puntos En la vuelta número cuatro Y así vamos a tejer La vuelta número cinco La vuelta número seis Y la vuelta número siete Cuando tengamos siete vueltas En total Vamos a detenernos Y vamos a cortar El primer pumulito Lo vamos a rematar Y listo ¿Vale? Entonces Vamos a seguir tejiendo Son cinco vueltas De tejido en recto Y la primera Que es la base Que son ocho Luego la segunda Que son dos medios puntos Por cada medio punto De los que hay Y cinco vueltas De un punto Por cada punto De los que hay ¿Vale? Entonces vamos a tejer Es apartado Bien pues Como pueden apreciar Aquí ya tengo Mi primer pumulito Terminado ¿Sale? Entonces aquí está La primera vuelta Es uno La segunda vuelta Donde colocamos Dos medios puntos Por cada medio punto De la anterior Que nos salieron dieciséis Luego la tercera La cuarta La quinta La sexta Y la séptima vuelta Que tejimos de un punto Sobre cada punto Y queda de esta manera Entonces aquí Terminada la vuelta Número siete Cortamos Rematamos Y empezamos Otro pumulito Una vez que tengamos dos Lo que hacemos En el segundo No cortamos Solamente realizamos Un punto deslizado Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar El otro El otro El otro Este pumulito Que ya tenemos terminado Lo vamos a tomar Y vamos a meter Y vamos Vean De acá A donde lo rematamos Metemos Y atravesamos El otro ¿Ya vieron? Jalo Medio punto Avanzo al siguiente Meto en el siguiente Medio punto De este lado Sale Y listo Medio punto Y ahora acá me voy Medio punto ¿Ya vieron? Lance hasta donde Avanzo acá Medio punto Lanzo hasta acá Medio punto Lanzo hasta acá Medio punto Y así me voy a ir Un medio punto Por cada medio punto De los que hay En la vuelta anterior ¿Sale? Uno por cada uno De los que hay En la vuelta anterior ¿Ya vieron? Medio punto Medio punto Medio punto Acá de vuelta Avanzo a este Coloco medio punto Acá en este Meto medio punto Y ahora de este lado Lanzo a este Y meto y saco Medio punto Avanzo medio punto Avanzo medio punto Avanzo medio punto Avanzo medio punto ¿Ya vieron? Y ya los tengo unidos ¿Ya vieron? Como ya quedaron unidos ¿Sale? Entonces vamos a seguir avanzando Uno 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 Meto otra vez Un medio punto De nuevo acá Medio punto ¿Sale? Acá vuelvo a colocar Medio punto Acá vuelvo a colocar Medio punto Medio punto Y otra vez acá Vuelvo a colocar Medio punto Y ya estoy en la segunda vuelta Del contorno ¿Sale? Aquí en este inicio No le descuento nada Le voy a descontar Del otro lado Ahorita les enseño Vamos a avanzar Medio punto Uno 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 Y acá Vean Acá yo descuento De la siguiente manera Uno de este lado Vean Uno de este lado Que pertenece a este pumulito Uno del medio Uno del medio Y uno de este lado Que pertenece a este otro pumulito O sea Los agarro de esta manera Ven que tiene como esta cadenita Bueno pues lo que hago yo Es que agarro este hilito Solamente un hilito Lo como que lo tuerzo Agarro de este lado Agarro de este lado Como que vuelvo a torcer Y agarro el tercero ¿Ya vieron? Jalo Y saco los tres juntos Y formo un medio punto Ya tengo mi primera disminución Avanzo al siguiente Más hizo Medio punto Perdón Avanzo al medio punto 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 Y así nos vamos a ir Avanzando un medio punto Por cada medio punto Hasta llegar de vuelta Acá en el centro Vean Y acá agarro Uno de este lado ¿Vieron? Uno de este lado Que de este pulmito El del centro Que sería este Y luego el del otro lado Que sería este Y listo Jalo Los tres juntos Y listo Avanzo al siguiente Medio punto Avanzo 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 medio punto y avanzo medio punto y ahora acá de vuelta y llegué a la mitad entonces aquí está este que pertenece al de este lado ese que es el de inmedio ese que pertenece al otro al otro pulmito jalo saco los tres juntos y listo avanzo de este lado medio punto 1 avanzo medio punto 1 avanzo medio punto 1 avanzo medio punto 1 avanzo medio punto 1 vuelvo a avanzar de este lado 1 avanzo 1 avanzo 1 avanzo 1 avanzo pero acá vean yo lo quería avanzar pero no esto ya pertenece al tema de disminución entonces agarro de acá 1 como que lo tuerzo aquí está el de en medio acá está el del otro lado jalo y saco todos juntos con un medio punto avanzo al siguiente medio punto 1 1 1 1 ya vieron momento otra vez 1 1 1 acá otra vez 1 acá de nuevo 1 y acá ya llegué ya llegué otra vez al centro donde se va a disminuir tomó este 1 2 y este 3 perforamos los tres hilitos de este lado de abajo hacia arriba jalo saco todos juntos y avanzó 1 avanzó otra vez acá meto 1 avanzó acá otra vez 1 avanzó 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 otra vez 1 y acá ya llegué otra vez al centro agarro este y agarro este y agarro el del siguiente lado agarro el de la parte del medio agarro luego el siguiente y listo jalo y saco ahora avanzó al siguiente 1 avanzó al siguiente 1 avanzó al siguiente de nuevo 1 avanzó al siguiente 1 al siguiente 1 y esperamos que pueda ser el señor del gas porque si no se va a salir acá bien entonces aquí llegamos en esta parte del medio y aquí jalamos 1 aquí está el del centro acá está el el otro del otro lado me hija los todos los tres juntos y listo medio punto avanzó a este medio punto avanzó medio punto avanzó medio punto avanzó medio punto avanzó acá medio punto y acá en este jalo acá ese es el otro del otro lado y jalo medio punto y ya tengo otra disminución y como se pueden dar cuenta ya se va formando el piquito del corazoncito sale entonces acá pues yo ahorita esta va a ser la antepenúltima disminución que yo hago a ver aquí ya me voy a ir pasando este ya me voy a ir pasando este ya es disminución 1 y este acá el en medio es otra vez disminución el de acá otra vez disminución jalo saco jalo saco todos juntos y ahora avanzó de este lado medio punto avanzó de este lado medio punto avanzó de este lado medio punto y ahora antes de hacer la siguiente disminución yo lo que hago con mi tijera le empujo un poquito de relleno sale aquí vamos a meter vea sale así con la tijera hay que rellenar el corazón bueno yo lo relleno con mi tijera porque no tengo de otra manera y así yo le agarrado la manera y pues si me quedan bien sale entonces que vamos a rellenar y así vamos a rellenar nuestro corazoncito y ahorita ya se los enseño bien acá ya lo acabé de rellenar como se pueden dar cuenta entonces aquí lo que hago es mi disminución que llevo yo a realizar listo te dejo la disminución jalo saco medio punto y acá otra vez 1 y acá me toca me corresponde disminución vale entonces acá ya se forma el piquito y acá ya más jalo de este lado un medio punto jalo de esta manera y doy por concluido mi corazón remato con una dos tres cadenitas corto el estambre ahora me deshago de mi estambre sobrante meto de acá jalo por acá sale y listo ya vieron escasa escaso me tarde realmente 20 minutos haciendo el corazón así que yo creo que ustedes también lo podrían hacer con mucha práctica en menos tiempo yo porque lo tengo que estar grabando y tengo que estar cuidando el tiempo de que le estén para que ustedes aprendan entonces pues me tardo un poquito pero este pues básicamente ya se dieron cuenta estas cositas son muy muy bonitas se venden muy bien y también lo podríamos utilizar como souvenir para regalar ahorita en casa podríamos utilizarlos hacerlos más grandes pero yo les recomiendo que ahorita los hagamos así en chiquito y los conviertamos en llavero y los podríamos vender entre nuestros conocidos o amigos familiares y los incluso los podrían estar vendiendo por internet y pues se ven muy muy bonitos ya nada más agreguen lo que viene siendo el llaverito y con eso ya quedó su llavero corazoncito sale y está súper bien espero les haya gustado también una recomendación que les puedo hacer con el gancho número 2 también nos pueden tejer con estambre doble cristal o sea doble hebra de cristal o brisa también lo pueden estar tejiendo con este con cualquier otro estambre que sea para un gancho del número 2 así que espero les haya gustado este padrísimo vídeo tutorial hayan disfrutado el corazoncito como se realizó y pues ya saben déjame tu comentario tu compartida tu reproducción tu suscripción pero sobre todo deja que más estén tejiendo acá compartiendo este vídeo tutorial en tus grupos de facebook de whatsapp de telegram de instagram así que ahí nos estaremos viendo ya sea en facebook instagram youtube twitter o tick tock te que lo mejor de ti te dice tu amigo ángel hoyos de tejiendo con ángel aquí en youtube nos vemos en el siguiente vídeo tutorial muy bien